Música Esta mañana hemos recibido una comunicación, el Ministerio Público ha emitido un comunicado donde el magistrado Wilson Camacho, quien dirige el PETCA, la Unidad Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, reitera la disponibilidad, la disposición, el deseo y el trabajo que hace el Ministerio Público contra la corrupción y la impunidad en República Dominicana. Y dice una frase que yo, me parece que es una frase reivindicativa estos días, que el poder judicial debe estar a la altura de las circunstancias para responder a lo que está ocurriendo en nuestro país. Yo debo decir que he conversado sobre esto y estuve hablando, por ejemplo, de las tardanzas, de los procesos, de las dificultades y estuve conversando con un juez, he conversado con algunos jueces en estos días, yo cubrí mucho tiempo justicia y algunos que conozco de, digamos, de hace muchos años, gente que yo sé que son trabajadoras, y decía, mira, Edith, nosotros sabemos que tú puedes comprender una cosa, por ejemplo, las salas pequeñas, la manera en que aquí se imparte justicia, los espacios físicos insuficientes, aquí todavía, o sea, en la provincia de Santo Domingo, es rodilla con rodilla, la víctima y el victimario, y el juez sudando ahí, o sea, es una situación caótica. Y entonces me decía, yo quisiera que ustedes miraran también esa parte, porque yo estaba cuestionando un poco los tiempos que ponen en la judicatura, la falta de una logística, que entiendo que el Poder Judicial debe disponer de algún tipo de logística para los casos complejos, para los grandes casos que tenemos de corrupción, como se dispuso con el caso de Baninter. Hubo que incluso comprar nuevos instrumentos, hacer cosas, porque este es un país donde siempre se ha juzgado rápidamente al menesteroso, al ladrón famélico, de casos, los más casos que puede tener son de narcotraficantes, por ejemplo, pero casos con la envergadura que estamos mirando aquí cada vez más, es difícil. Entonces el país no se preparó para eso, como me decía un ex juez, que lo encontré, que es un ex juez, yo le pedí una entrevista y me gustaría entrevistarlo aquí, porque él trabajó hace, digamos, 25 años, 30 años, todavía no estaba el código procesal penal, eran otras circunstancias, yo lo conocí por las noticias en ese tiempo, y él se me acercó en una plaza y me dijo, mira, usted quizás me ha escuchado alguna vez, yo fui juez, y me dijo algo, me dijo, mire, yo creo que la legislación en República Dominicana está pensada para que el rico salga libre, para que no sea juzgado, y para el que tiene recursos. Y es que tienen buenos abogados, se puede entretener el proceso, es tan difícil, entonces hay que estar muy consciente que para la democracia es esencial la justicia, y saber que no prevalezca el estado de impunidad, no es solo estar pendiente de los casos que pasaron, es mandar el mensaje a la gente de que usted no puede hacerlo porque eso tiene consecuencias. Es un mensaje claro, como decía esta mañana, una integrante de Participación Ciudadana, que entrevistamos en el programa, es saber que hay una consecuencia. Entonces, el sistema judicial ha recibido fondos insuficientes, el Ministerio Público también, ahora que está el presupuesto complementario, sería bueno que se pensara en el Poder Judicial y que se piense en el Ministerio Público. Y déjenme decirle, eso no es un gasto, es una inversión. Es que usted ve que el estado comienza a recuperar dinero. Se puede recuperar, se puede recuperar, no es necesario que esto pase de la manera en que ha ocurrido ahora. Señor director, yo quisiera presentarles, yo sé que usted tiene unas fotografías, pero antes tiene otras de la tormenta que se aproxima a nuestro país Fiona. Esa tormenta, yo sé que toda la gente está atento a esta hora de la mañana. Debo decir que ha variado muy poco cómo se ve y cómo se proyecta, las proyecciones, es la palabra que he andado buscando, las proyecciones que hace el Centro de Huracanes de Miami desde esta mañana hasta ahora. O sea, ellos tienen varios boletines al día, tienen un boletín a las 5 de la mañana, otro a las 8 de la mañana, uno a las 11 de la mañana, uno a las 5 de la tarde y otro a las 7 de la noche. Yo me lo sé porque llevo una vida cubriéndolo y siempre lo busco. Entonces usted entra directamente y usted lo busca y eso es una oportunidad de tener una información fiable que difícilmente se equivoque porque si las cosas cambian, conforme pasan las horas, así mismo cambia. Ahora se puede saber, no es a lo loco, esto viene, se sabe. Según las proyecciones podría afectar la parte este de la República Dominicana, habría que ver cómo se va evolucionando. Nosotros podríamos esperar el fin de semana, si al final es el sábado o domingo, podríamos estar esperando efectos de esta tormenta, Fiona, yo sé que se cubre por diferentes medios. Y uno habla de eso, yo digo, bueno, pero todo el mundo está hablando de eso. Y todas las redes están. Y uno piensa que es demasiado, pero siempre aparece alguien que atraviesa un río cuando está la corriente. Y siempre perdemos una vida. Y eso es tan triste. Entonces yo no me alcanzo de decirlo, por si existe la ligera oportunidad de que alguien no se ha enterado y está planificando una vacación en moverse o hacer una cosa que es contraproducente, pues que pueda revisarlo. Así que ya tienen ahí. Más adelante, conforme evolucione, pues les iremos dando los detalles. Gracias a toda la gente que nos escribe, que participa, que comparte este contenido. Yo voy a ir a la pausa. Cuando regresemos tenemos cámara de cuentas. Además, hoy inauguramos una nueva sección. La hemos estado anunciando. Oscar y Daisy, dos amigos, pero además trabajadores, gente dedicada a la academia también. En el caso de Daisy Tuzén la hemos tenido aquí varias veces como periodista, que la hemos entrevistado cubriendo la situación de Haití, por ejemplo, o en hechos específicos del país. Ellos están preparando una especie de cápsulas, un reportaje pequeño sobre la historia, aspectos de la historia diversos que tienen muy buena producción y son fáciles de ver y ayuda. Y yo dije, bueno, ¿por qué no el jueves? Entonces ellos cada vez que la hagan lo vamos a tener al final del jueves. No todos los jueves, porque ustedes van a ver que implica un trabajo duro. Podrá ser quizás una vez al mes o cada tres semanas, cuando ellos quieran. Este programa es de ellos. Así que vamos a la pausa y cuando regresemos tenemos eso. Gracias. 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 Gracias.